Hola, mi nombre es Juliana Soto, tengo un taller de ropa para chicos y ahora también hago alta costura. Me pueden encontrar en las redes sociales como miniatelier o mini.atelier21. Aproximadamente me dedico a esto ya más de 10 años. Surge la idea porque tengo una hija de 16 y cuando ella tenía 6 yo quería hacerle vestidos de princesa. Y como no vivía en ningún lugar cerca que yo pueda buscar algo que a ella le guste, empecé a querer coser. Y en eso empecé a practicar con la máquina que tenía mi mamá, una viejita, y ahí me arranqué. Mamá me regaló mi primera máquina de coser y empecé directamente con ella a practicar vestidos. En realidad no tengo una marca así específica, es algo en lo que yo tengo que trabajar, algo que me identifique a mí y algo que sea original para lo que yo quiero hacer. Pero sí, generalmente surge esa idea de miniatelier porque justamente está destinada a ropa para chicos. Mi idea en realidad es abarcar todo lo que es género costura. Sea ya alta costura, ropa para chicos, todo lo que sea ropa informal. Pero bueno, siempre he dedicado a los más chiquititos. Mi idea es seguir creciendo, seguir estudiando, seguir dando lo mejor de mí para que la marca tenga justo mi marca. O sea, yo no estudié básicamente lo que es diseño de moda, pero sí quiero hacer de todo un poco de lo que es la costura. Así que sí, seguiré después si Dios quiere con lo que es ropa para hombre y todo eso. Mayormente trabajo para la gente del día de Itatí. Entonces acá en Corrientes y en Capital mi idea es cuando tenga mi propio atelier y pueda producir más cosas, venir para acá. Generalmente yo me dedico mucho con las telas que son más que nada de algodón, más rústico y todo lo que sea volados. Me encanta eso para los chicos y bueno, todo lo que sea rústico queda muy lindo, es atemporal. Así que eso particularmente es lo que, para donde yo quiero direccionar mi trabajo. Yo trabajo mucho con lo que me pide la gente, las mamás particularmente que vienen y me buscan. Ellas ya vienen con su idea, vienen con lo que quieren específicamente y eso es lo que yo hago. Obviamente le dejo mi sello, por ahí mis detalles, pero yo sí por ahí le recomiendo que lo que se usa, es generalmente más con el material, de lo que corresponde a cada cosa. Los colores básicamente son los mismos básicos, algunas marrones, otros, depende de la tendencia, pero si no es todo lo que ellos me piden. Tengo muchos pedidos, vengo yo y me encargo de todo lo que es los pedidos, o si no las mamás ya se encargan de traerme el material. Generalmente de bebés a 10, 12 años, trabajo con esas edades. La mayor parte son de un año que vienen y me piden vestidos y vestidos. Para esa edad me dedico más. Tengo mucha demanda de ropa para chicos, para lo que es allá el pueblo donde yo estoy. Re bien, gracias a Dios. Yo creo que es lo que más está saliendo ahora. Ahora lo que es alta costura también, se pide un montón, las chicas usan un montón de diseños que a ellas mismas diseñan y quieren, entonces la demanda es bastante, es muy buena. Es difícil al principio, cuesta bastante arrancar, pero cuando uno le pone ganas y entusiasmo, sale. La gente empieza a conocer tu trabajo y te pide y la verdad es que la demanda es buena, pero al principio cuesta. Por el momento no tengo pedidos así externos o de otra ciudad o de otra provincia. Generalmente es todo de acá o la gente que está misma en el pueblo y viene de visita, me hace un encargo y ellos se encargan de llevar el trabajo. Querría tener la oportunidad de hacer un proyecto grande y lanzar y bueno, que venga todo el éxito, todo lo bueno. Ese sería algo buenísimo. En pandemia fue que surgí básicamente con todo lo que fue de lleno a lo que es la costura. Me dediqué mucho más a coser, a hacer cosas y a vender, entonces empecé. Más que nada fue el boca en boca, no así en las redes sociales. En las redes sociales me hice conocida un poquito después, donde tuve también la oportunidad de participar en un desfile. Me contactó una señora de allá, de Itatí, que estaba organizando un desfile de chicos, justamente era para el público de niños, para exponer ropa de chicos y le hablaron muy bien de mí, de mis trabajos. Y bueno, yo no tenía una colección, obviamente venía trabajando con muchos chicos, muchos vestidos, mucha ropita para chicos y fueron ellos los que vinieron con su ropita a desfilar y después de eso, bueno, buenísima la idea. No hice ninguna colección, pero eran todo ropa de chicos y mayormente de mi hija, de mi hija más chica. Que desfiló todos sus vestidos. Y ahí fue mi boom de despegue, porque yo ya tenía un público, clientes ya venían cotidianamente a traerme trabajos, pero sí, a partir de este desfile yo me hice más conocida. Mi red social sirvió mucho más después de ese desfile. Mirando de 10 años para acá, me formé bastante, hice lo que es corte y confección al principio. La verdad que el crecimiento es importantísimo, logro mis objetivos. Cada vez que yo voy a hacer algo, tengo en mente algo, enseguida llego a la meta. Mi meta ahora es lograr mi espacio físico y poder hacer ropa en producción y tener ahí en el atelier. Cosa de que ya no hacer por pedido como vengo trabajando hasta ahora, sino que la gente venga a mi atelier y pueda conseguir lo que quieren, puedan elegir lo que quieran. Dejar mi marca, dejar que todo diga, bueno, esta es Juliana y tiene su marca, su registro. Eso sería primero y principal la marca y el atelier, en conjunto los dos. Gente que quiere emprender o que está pensando en emprender, que se animen, que estudien, que se formen, que pongan todo lo mejor de uno para que ese proyecto salga y que le den para adelante. Que al principio va a costar un montón, pero que va a tener recompensa todo lo que se propongan. Y nada, para adelante, siempre para adelante. Y nada, para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!